Echa la ley, echa la trampa, hoy es casi lógico lo que vamos a hablar, el tema cuando te agarran, sos empleado ahí de los pases de frontera, y agarraron aquí, echaron a tres empleados, ¿qué hacían? Le agarraban, te agarraban la moneda y te hacían una especie de arbolito del peaje, para decirlo de alguna manera, Marlene, los arbolitos del peaje lo volaron. Sí, sí, exactamente, negro, porque bueno, la devaluación de nuestro peso da para todo, incluso también para las avivadas de este tipo, a ver, esto pasó en el peaje del paso fronterizo de la localidad de Huelehuaychú, con Fray Ventos, hay cuatro empleados de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que fueron, bueno, separados de su cargo en las últimas horas, después de que finalizó una investigación que empezó en el mes de mayo, es decir, que todos estos meses se ha venido investigando el accionar de esas cuatro personas, que sí, ¿qué es lo que hacían? Cobraban el peaje en pesos uruguayos o en dólares, pero emitían el comprobante en pesos argentinos. Ellos habrán puesto el peso ellos y se llevaban el otro. Exacto, lo cual, por supuesto, les permitía quedarse con la ganancia que da la brecha cambiaria que hay actualmente entre los dos países, ¿no? Al parecer, lo que despertó la sospecha fue en el transporte de carga, los camiones, que donde más diferencia hay, y justamente algunas empresas de transporte son las que denunciaron este accionar, y ahí comienza la investigación, que incluye el análisis de horas de filmación de las cámaras que están instaladas en los peajes. Bueno, concluyó la investigación finalmente, se comprobó esta maniobra que llevaban adelante, y bueno, cuatro empleados entonces de las cabinas de peaje que fueron separados de su cargo, que ya no están cumpliendo funciones. Ahora, Marlén, te empujan, te hacen ellos mismos, el número de los pesos, los uruguayos, la brecha cambiaria, vos estás ahí, está mal, no hay que hacerlo, te empujan, si vos me lo habías separado en pesos, valía esto, te van llevando, Marlén. Por eso digo, la devaluación da para todos, todos sacan su tajada de esta situación. Te llevan, vos te lo pagan uruguayos, decís, sí, lo puedo cobrar en argentino, y esto me lo quieren pagar, a mí esto es Gilardo, me lo pagan en uruguayos, y yo lo cobro, Carlito, vos qué hacés ahí, la verdad, Carlito. ¿Y sí? ¿Qué hacés? ¿Y sí? Hacés una diferencia. ¿Y sí? ¿Y sí? Somos argentinos. Claro, no te tienen que agarrar, nada más. Claro, un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Detalle. Pero vos decís, si vos me estás dando la posibilidad, vos me empujás, vos me convertiste en un delincuente. Claro. Yo no soy un ladrón, soy un oportunista. Claro. Soy un oportunista. Pero vos lo agarraron. Vio el negocio, vio el negocio. La vi, qué querés, la vi, qué querés, la vi. Tal cual. Vos me pagan pesos y estamos cobrando en el uruguayo. Ahí le digo, vos me pagan pesos. Bueno, Marlén, agarraron a tres, le mando un beso. La veo mañana, Marlén. Nos vemos mañana, muchas gracias. Felicidades, buena semana. Chao, chao, Marlén. Buenas semanas. Chao, chao.